Cuento una historia acerca de una muchacha que le pidió permiso a sus papás para poder salir a una fiesta y los papás le prohibieron salir a la fiesta. Entonces optó por decir, bueno, voy a ir al cine con mis amigas. Obviamente que no se fue al cine, se fue a la fiesta. Pero cuando estaba en la fiesta, empezó la tomadera, empezó la fiesta, empezó todo el relajo y el muchacho con el que iba ella empezó a tomar demasiado. De pronto dijo ella, ¿saben qué? Yo creo que mis papás tenían razón. Yo creo que no voy a haber venido a este lugar. De pronto le dijo a su amigo, Pedro, llévame a mi casa, ¿no? Llévame, por favor, a mi casa. Se subieron al carro y en cuanto se subió en el carro, el muchacho empezó a tratar de sobrepasarse con ella cuando ella le gritó, ¡no! Por favor, déjame en paz y llévame a mi casa. Iba en camino a su casa y el muchacho cada vez iba más molesto porque la muchacha le había gritado y no había accedido a lo que él quería. Le aceleró al carro, al más no poder, se pasó un semáforo en rojo y se estrelló con otro carro. De pronto abre los ojos la muchacha y se encuentra en el hospital. Y le dijo, ¿dónde estoy? La enfermera le dijo, ¿ustedes en el hospital? ¿Y dónde está mi amigo? Tu amigo murió, le dijo la enfermera. Y las personas con las que chocamos, la pareja también murió, le dijo. Tu estado es crítico, le dijo la enfermera. La verdad, tu estado es muy crítico. La muchacha empezó a llorar y le dijo, yo creo que voy a morir. Para la actitud que tú tienes es que voy a morir, le dijo. Pero hazme un favor. Dile a mis papás que me perdonen. Que tenían razón, que no debía haber salido. Y dile a las personas que, a la familia del otro carro con el que chocamos, que nos perdonen también. Que hicimos mal en lo que hicimos. La enfermera se quedó callada, se la quedó viendo cuando de pronto la muchacha murió. Había una persona que estaba a un lado de la enfermera y le dijo, ¿por qué no le dijiste nada? Le dijo, cuando te estaba hablando todo lo que pasó, lo que iba a pasar. La enfermera le dijo, lo que pasa es que ella no sabía que las otras dos personas del otro carro eran sus papás. Ellos también murieron en el accidente. Normalmente nosotros crecemos con esta actitud de que todos lo sabemos y lo que no lo inventamos. En algún momento nosotros fuimos jóvenes también y nos dieron uno y mil consejos y nunca hicimos caso. Pudiera mencionar uno y mil mensajes o versículos bíblicos que dicen acerca de nosotros educar a nuestros hijos y nuestros hijos aprender a escuchar y honrar a nuestros padres. Yo creo que con eso dije todo, ¿no? Este es el tiempo en el que nosotros como padres debemos enseñar e instruir a nuestros hijos por el buen camino. Y a ustedes hijos, algo que aprendí yo en mi casa es que cuando te dicen las cosas se te regaña, se te castiga. Es porque se te ama. Si este mensaje es de bendición a tu vida y deseas compartirlo, con mucho gusto lo puedes hacer. Que tengas un excelente día. Y recuerda, se vale sonreír y ser de bendición a otros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.